vamos a hablar sobre la memoria episodica pero antes de pasar a su definición quisiera recordar la clasificación de la memoria a largo plazo propuesta por el profesor de la universidad de california larry esquire como podemos ver en la imagen la memoria a largo plazo está dividida en memoria declarativa o también conocida como memoria explícita y memoria por lo sentimental o también conocida como memoria implícita el criterio utilizado para realizar esta división fue el tipo de información que debe ser recordada en cada caso bueno como podemos ver dentro de la memoria declarativa tenemos un tipo de memoria llamada memoria episodica que es justamente de la memoria de la que voy a hablar hoy bueno antes de comenzar sólo quisiera comentar algunos de los puntos centrales que trataré durante este vídeo en primer lugar hablaré sobre las características de la memoria episodica en segundo lugar comentaré el desarrollo evolutivo de la memoria episodica es decir en qué fase de nuestra vida suele desarrollarse esta memoria en qué fase puede decaer en tercer lugar hablaré sobre la organización del material que se desea recordar aquí me refiero a cómo organizamos toda esta información en nuestra mente o sea cómo intentamos organizar o relacionar esta información en nuestra mente para poder recuperarla posteriormente en cuarto lugar hablaré sobre las pruebas utilizadas para la memoria perdón pruebas utilizadas para evaluar la memoria episodica es decir qué pruebas se han utilizado en los estudios para poder detectar la memoria episodica para poder realizar un estudio de su funcionamiento y en quinto lugar hablaré sobre los enfoques o algunos enfoques neurológicos relacionados con la memoria episodica bueno eso serían como los temas centrales que iré comentando y bueno ahora vamos a empezar con el primer punto que sería qué información contiene la memoria episodica bueno esta memoria contiene información sobre nuestras experiencias personales las cuales han ocurrido en un lugar y un momento temporal preciso y como ejemplo podría decir en nuestra memoria episodica tenemos el recuerdo de los lugares en los que hemos estado recuerdo de la infancia nuestros recuerdos de no sé por ejemplo un viaje que hayamos realizado todas estas situaciones que acabo de mencionar han ocurrido en un lugar y en un momento específico esta es la idea central de la memoria episodica ahora pasamos al siguiente punto que está relacionado con las características de la memoria episodica y aquí voy a mencionar un poco los puntos que he mencionado previamente pero ampliándolos un poquito a ver en primer lugar tenemos que la memoria episodica siempre existe un factor temporal es decir el hecho o la situación que intentamos recordar ocurrió en un momento temporal preciso específico por ejemplo layer la semana pasada hace dos años a esto se refiere este factor temporal por otro lado también encontramos información de tipo espacial es decir recordamos en qué lugar ocurrió el acontecimiento que intentamos recuperar también tenemos información de tipo perceptiva es decir si había un determinado olor en esa situación un color de los objetos que estaban presentes algún sonido a esto se refiere esta información perceptiva toda esta información que obtenemos por medio de nuestros sentidos esta información también queda guardada en nuestra memoria episodica y como último punto de estas características principales de la memoria episodica tenemos que somos conscientes de haber vivido el hecho en primera persona es decir sentimos como si fuimos protagonistas de este acontecimiento bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a la codificación que se realiza en la memoria episodica y bueno que quiero decir con este término codificación bueno la codificación se refiere a la forma en que la información se representa en nuestra memoria es decir yo observo algo pero como guardo yo esta información en mi memoria bueno pues es posible si estoy mirando una silla pues es posible que tenga una imagen de una silla en mi cabeza a esto se refiere que como traducimos esto para guardarlo en nuestra memoria y bueno en el caso de la memoria episodica se ha visto que se pueden o que se utilizan los siguientes códigos se utilizan códigos visuales es decir imágenes así como acabo de mencionar la silla no veo la silla y tengo una imagen de una silla en mi cabeza también se utilizan códigos relacionados con acciones motoras los cuales son muy importantes para recordar situaciones en las que se producía movimiento en las que existe movimiento también tenemos códigos acústicos que se refiere a sonidos aquí se me ocurre el ejemplo de la información que guardamos en nuestra mente relacionada con el tono de voz de cada persona este esto nos permite reconocer a una persona sin sin verla sólo con escuchar que está hablando no esta información estará guardada con este tipo de código no con un código acústico y para finalizar tenemos los códigos semánticos que se refiere al significado de las palabras no es nuestro conocimiento sobre significado de las palabras estaría guardado por medio de un código semántico ahora pasamos al desarrollo evolutivo de la memoria episodica y bueno aquí según estudios realizados se ha detectado que esta memoria se desarrolla tarde en la niñez es posible que por esto tenemos dificultades para recordar en hechos o situaciones relacionadas con nuestros primeros años de vida no porque esta memoria episodica aún no has no se ha desarrollado se ha visto que la memoria episodica llega a su punto más elevado durante la edad adulta y se va deteriorando poco a poco durante la vejez bueno ahora vamos a pasar a comentar qué factores pueden influir en la recuperación de información de nuestra memoria a ver es posible que algunos factores puedan moldear esta recuperación información esto esto es lo a lo que me refiero en este punto bueno se ha visto que la capacidad de recuperar la información a partir de la memoria episodica está relacionada principalmente con dos factores por un lado tenemos el significado del material que queremos recordar y por otro tenemos la forma en que dicho material está organizado en nuestra mente es decir estos dos factores son esenciales o importantes a la hora de recuperar la información primero voy a hablar sobre el significado del material a recuperar aquí quisiera que nos imagináramos la siguiente situación pensemos en una situación en la que nos presentan un material sin sentido por ejemplo una lista de sílabas sin sentido si posteriormente nos piden que recordemos o recuperemos esta información de nuestra memoria lo más probable es que tengamos dificultades para recuperarla ya que esta información no tiene ninguna relación no tiene ningún sentido para nosotros entonces nos es difícil poder recordarla por el contrario en el caso de un material con sentido por ejemplo imaginemos que nos dan una lista de palabras para recordar posteriormente por ejemplo imaginemos una lista relacionada con el ámbito sanitario que las palabras tienen esta relación entonces aquí nos puede aparecer por ejemplo la palabra médico enfermera paciente diagnóstico y bueno muchas palabras relacionadas con el ámbito sanitario que pasaría en este caso bueno aquí lo que ocurre es que esta relación de significado entre las palabras no facilitará su posterior recuperación en este sentido el profesor de psicología en canadá al ayer pavio nos presenta una hipótesis llamada la hipótesis del doble código y aquí lo que nos decía este investigador es que las palabras con alto valor de imagen es decir palabras que son fáciles de imaginar con una imagen mental es decir es fácil crear una imagen mental en nuestra mente se recuerda mejor y el motivo de esta situación es que pueden codificarse de dos formas tanto visual como verbalmente aquí se me ocurre el ejemplo de de ver una silla no si vemos una silla en nuestra mente tendremos la imagen que es la parte visual pero también tendremos el significado de este de este de este elemento no para qué sirve una silla no tendremos esta esta recuperación verbal no de la palabra además la palabra silla escrita con las con los caracteres que le corresponden en nuestro idioma no entonces por este motivo esta hipótesis de ayer pavio fue denominada de doble código porque existe estos dobles dos códigos visual y verbal ahora vamos a pasar a otro punto que comentaba que es muy relevante a la hora de recuperar la información en nuestra memoria que se refería a la forma en que está organizada esta información en nuestra mente y aquí bueno nos indican que según estudios realizados se ha detectado que la retención del material es mejor cuando se organiza de manera jerárquica es decir de lo más general a lo más concreto y también es muy útil para poder recuperar esta información que estos conceptos estén relacionados no está muy muy esta parte está muy relacionada con el punto anterior que la de significado cuando estudiamos un material que está relacionado esto nos permite crear de alguna manera claves de recuperación no porque es como si creamos en cierta forma una historia en nuestra mente con toda con estos datos no entonces aquí esto es lo que nos va a facilitar recuperar esta información posteriormente ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con las pruebas que se han utilizado para evaluar la memoria episodica y aquí tenemos principalmente tres tipos de prueba en primer lugar está la tarea de reconocimiento en segundo lugar la tarea de recuerdo libre y en tercer lugar tenemos la tarea de recuerdo señalado vamos a pasar a comentar cada una de estas pruebas a ver vamos a empezar con la tarea de reconocimiento en este caso se produce en primer lugar una fase de estudio en esta fase se presenta al participante una serie de estímulos que debe retener en memoria y en segundo lugar pasamos a una fase de reconocimiento que es la prueba en sí y en este caso en este momento se presentan además de los estímulos presentados en la fase previa es decir en la fase de estudio se presentan otros nuevos que no fueron presentados previamente a ver lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo imaginemos que en la prueba pero en la fase de estudio nos presenta una lista de tres números nos presentan el uno el dos y el tres y posteriormente en la fase de reconocimiento nos presentan el uno el dos y el tres que es los que nos habían presentado en la fase de estudio pero además le añaden otros tres números vamos a decir el cuatro el cinco y el seis bueno en este caso los estímulos que fueron presentados en la fase de estudio en la fase inicial los llamaremos estímulos antiguos no en este pequeño ejemplo que estoy diciendo los estímulos antiguos serían el uno el dos y el tres y por otro lado un estímulo nuevo sería los que no se presentaron en la fase inicial del estudio que en este pequeño ejemplo serían el cuatro el cinco y el seis bueno en qué consiste en esta esta tarea lo que se hace en esta tarea es pedir al participante que reconozca por eso se llama tarea de reconocimiento el participante tiene que reconocer si el estímulo que se ha presentado pertenece a la fase de estudio es decir decir si el estímulo es un estímulo antiguo o un estímulo nuevo como vemos en este tipo de prueba el participante dispone de una señal que le ayuda a la recuperación cuál es la señal pues que se le presenta la lista de números se le presentan los tres primeros que aprendió y los tres segundos que son realmente actúan como distractores en esta prueba a ver un ejemplo que se me ocurre en el ámbito educativo serían los exámenes tipo test los exámenes tipo test son exámenes son pruebas de reconocimiento porque lo que hacen es darnos un enunciado y darnos unas opciones de las cuales tenemos que elegir la correcta basándonos en la información que hemos aprendido previamente entonces los tipo test sería una prueba de reconocimiento ahora voy a pasar al siguiente tipo de la siguiente tipo de el siguiente tipo de prueba que sería la tarea de recuerdo libre en este caso también hay una fase de estudio en la que se presenta al participante una serie de estímulos que debe retener en memoria y aquí vamos a pensar en una lista de palabras le presentamos al participante una lista de palabras en la siguiente fase que sería la prueba en sí que sería la fase de recuerdo libre se pide a los participantes que reproduzcan los estímulos previamente estudiados como podemos ver en este caso el participante tiene que generar o producir los estímulos pero sin disponer de ninguna señal que le pueda ayudar a recuperarlos aquí podría mencionar como ejemplo del ámbito educativo los exámenes de desarrollo en los exámenes de desarrollo nos dan un enunciado y nosotros tenemos que recordar toda la información no tenemos la opción como el examen tipo test que podemos elegir una opción no aquí no contamos ninguna clave de recuperación y para finalizar con estas pruebas relacionadas con la memoria episodica tenemos la tarea de recuerdo señalado o también conocida tarea de recuerdos con claves aquí también hay una fase de estudio se presenta al participante igualmente una serie de estímulos que debe retener en memoria y aquí también puede hacer una lista de palabras y en la siguiente fase que es la en la fase de recuerdo con clave se presentan señales que ayudan a recordar los estímulos presentados previamente y aquí voy a pensar en el ejemplo de la tarea de inicio de palabras que consiste en en la fase de estudio presentar una lista de palabras y en la fase de recuerdo de recuerdo con clave presentar por ejemplo las tres primeras letras de cada palabra y el participante tiene que recordar la palabra al ver esta esta clave no por ejemplo si en la lista de palabras aparece la palabra enfermera bueno pues en esta fase de recuerdo con clave lo que hará es aparecer las tres primeras letras o sea la e la n y la f y a partir de aquí el participante tendría que recordar la palabra bueno cuáles son los resultados que se han obtenido con este tipo de pruebas en primer lugar se ha visto que la actuación suele ser peor en las tareas de recuerdo libre y aquí nos hace suponer que el motivo de que estas actuaciones sean peor es porque los participantes no tienen ninguna clave que les pueda ayudar a recordar oa recuperar esta información lo cual tiene mucha lógica por otro lado se ha visto que las tareas de recuerdo con señales que son estas que comentado entre en las que se presenta las tres primeras letras de la palabra como ejemplo dado este ejemplo se tienen mejores resultados que las de recuerdo libre claro en este caso ya el participante cuenta con un tipo de señal que le puede ayudar a recuperar esta información y para finalizar las pruebas que han dado un mejor resultado los participantes son en las que se evalúan con tareas de reconocimiento que como he comentado en este caso sí que se cuenta o el participante cuenta con una clave que le puede ayudar a recuperar la información bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere al tiempo de exposición al material es decir puede el tiempo de exposición a un material influir en su facilidad o dificultad de recuperación posterior bueno aquí lo que se ha visto es que cuanto más largo sea el tiempo de exposición al material que se desea retener en memoria mejor será la actuación tanto si se evalúa con una tarea de recuerdo libre o una tarea de reconocimiento entonces esto lo que nos dice es que si necesitamos estudiar un material mientras más tiempo estemos expuestos a él mientras más tiempo dediquemos a trabajarlo obtendremos mejores resultados ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con la práctica del material que se desea retener en la memoria aquí la cuestión que se plantea es si queremos estudiar un material es lo mismo estudiar este material todo en un día o es mejor hacerlo de forma progresiva a este respecto tenemos dos conceptos que son de práctica distribuida y de práctica masiva la práctica distribuida se refiere a aprender el material de una manera distribuida tal y como su nombre indica no distribuida a lo largo del tiempo es decir de una manera progresiva y por otro lado la práctica masiva se refiere a intentar aprender este material en un corto periodo de tiempo aquí lo que se ha visto es que el aprendizaje distribuido en el tiempo produce mejores resultados prácticos que el aprendizaje masivo en pocas palabras o desde un punto de vista práctico lo que nos quiere decir esto es que si estudiamos un tema a lo largo de varios días por ejemplo estudiamos una hora diaria durante cuatro días seguidos lo aprenderemos mejor que si dedicamos el estudio de las mismas horas es decir cuatro horas en un mismo día este fue el resultado de un estudio realizado por badele y logna en el año 1978 este estudio tuvo grandes repercusiones prácticas es decir nos abrió un camino maravilloso para el estudio de la memoria y del aprendizaje estos investigadores intentaron resolver una situación o un problema que tenía la oficina de correos británica el problema era que tenían que enseñar en poco tiempo a los repartidores de las cartas de reino unido a introducir códigos postales en unas máquinas especiales dedicadas a la clasificación de la correspondencia este era como un nuevo método que quería usar la oficina de correos británica pero necesitaba que las personas que realizaban ese trabajo lo aprendieran de una manera muy rápida porque necesitaban implantar este este nuevo mecanismo lo antes posible en esta situación los investigadores badele y logman lo que intentaron fue resolver este problema detectando cuál de las siguientes opciones era mejor por un lado enseñar o entrenar a los carteros durante muchas horas al día o mejor distribuir la práctica a lo largo de varios días bueno para este para poder llegar a una conclusión realizaron varios grupos o dividieron los trabajadores en varios grupos a los cuales se les aplicaba un entrenamiento diferente por ejemplo a un grupo entrenaba cuatro horas diarias cuatro horas en un día otro grupo en lugar de hacer estas cuatro horas en un día las hacía una cada día es decir un entrenamiento de cuatro días bueno hicieron diferentes distribuciones de la práctica para poder detectar cuál era la más idónea el resultado fue que el aprendizaje distribuido resultó más eficaz y también se pudo comprobar posteriormente que las personas que adquirieron este aprendizaje de manera distribuida lo retuvieron con mayor facilidad posteriormente así que bueno esto lo que nos dice es que aprender un poco cada día es una buena opción ahora en referencia al aprendizaje quisiera comentar dos conceptos que tienen mucho que ver en conseguir que este aprendizaje sea realmente permanente o lo más permanente posible no y aquí tenemos vamos a decir voy a usar la palabra repetición pero podría pensarse como repaso no las sesiones de repaso que hacemos cuando estamos estudiando un material tenemos en primer lugar la repetición de mantenimiento y en segundo lugar tenemos la repetición elaborativa en referencia a la repetición de mantenimiento podemos decir que se refiere a la simple repetición de los elementos que queremos recordar de la información que queremos recordar es decir es como repetir como un loro la información que queremos recordar este tipo de repetición o de repaso puede ser útil para mantener la información durante un periodo reducido pero es bastante improbable que esta información deje una huella permanente en nuestra memoria y aquí quisiera comentar una experiencia personal que algo que me ha pasado en diferentes asignaturas de esta carrera de psicología es que muchas veces he ido a un examen he preparado una asignatura muchas obras muchos resúmenes muchos muchos esquemas he hecho el examen o sea he ido con todo este conocimiento he ido al examen he podido hacerlo bien he sacado incluso muy buena nota pero qué pasa que salgo del examen y no sé un día después veo como ese conocimiento que sentía que era que tenía tanto conocimiento de esa materia se han reducido muchísimo muchísimo incluso cosas que sabía el día anterior o sea el día del examen al día siguiente ya no las recordaba entonces cuando leía este esto este concepto de repetición de mantenimiento pese claro es que aquí está mi problema es que hago una repetición de mantenimiento lo que hago es intentar recordar esta información una vez hago el examen claro mi cabeza como que se libera y ese es el motivo por el que en muchos casos me he sentido muy frustrada de sentir que tenía una materia o que tenía los conocimientos de una materia y luego sentir que si alguien me preguntaba sobre eso no tenía las palabras o los conceptos para poder explicarlo con mis palabras y es bastante frustrante entonces creo que lo más adecuado es intentar hacer una repetición elaborativa es decir un repaso elaborativo que es el que voy a comentar ahora mismo en este caso no consiste simplemente en el mantenimiento del material sino en su procesamiento más profundo es decir atendiendo a su significado y esto es lo que me ha fallado en muchas en muchas asignaturas claro es un material muy amplio y hay partes que tal vez las trabajo de esta manera pero otras las he trabajado más como un poco memorizar y hacer el examen y voy a intentar trabajar para hacer cada vez más esta repetición elaborativa para conseguir que que sea mis repasos sean de una manera elaborativa en este caso de la repetición elaborativa el material se organiza en la memoria de una manera coherente y además algo que me ha gustado mucho de esta repetición elaborativa es que además de guardarlo en nuestra memoria intenta compararlo o añadirlo al conocimiento ya existente pero como se consigue esto pues esto se consigue realmente intentando relacionar el material que ya tenemos en nuestra cabeza con el nuevo con la nueva información que adquirimos entonces no no se trata de coger y empezar a repasar y repasar y repasar repasar que es que llega un momento que incluso de tanto repasar el mismo material se produce se puede producir el proceso de habituación es decir que ya como que sientes que lo sabes todo y deja de prestar atención entonces no 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 esto no hay que permitir que pase o sea cuando estamos estudiando un material hay que estar como muy activos como intentando todo el momento en todo momento encontrar relaciones relacionar un material con otro porque si no que ocurre que es algo que me ha pasado muchas veces he leído un libro de una asignatura y si tengo muchos conocimientos pero a veces he tenido la sensación de sentirlos como desordenados en mi cabeza como si mi cabeza fuera un cajón de desastre que vas metiendo cosas bueno eso es lo que sentía y no esto no hay que permitirlo hay que estructurar esta información si adquiero un nuevo conocimiento hay que intentar buscarle la relación con el material que ya tengo en mi mente y para esto tenemos que estar muy atentos muy activos mientras estamos estudiando o repasando ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a bueno eso es un punto bastante teórico porque se refiere a cómo se produce este paso de la información de la memoria temporal a la memoria permanente no y a este respecto han existido muchas teorías en este caso voy a comentar la teoría de los niveles de procesamiento esta teoría lo que nos dice es que la información se transfiere a la memoria permanente gracias a la repetición del material basada en el significado es decir gracias a esta codificación profunda que es la que conseguimos hacer cuando nos fijamos en el significado de este material y no por el contrario cuando hacemos una codificación superficial no que sería basadas en las características físicas de un elemento aquí se me ocurre por ejemplo un ejemplo muy muy sencillo es si pensamos en una mesa no qué pasa si yo veo una mesa bueno pues yo guardo esta imagen en mi cabeza y además guardo el significado de mesa no para qué sirve una mesa aparte tengo la palabra mesa con sus caracteres que corresponden en el idioma español bueno toda esta información la tengo relacionada en mi mente pero de que de que me serviría si en lugar de hacer esto y coger toda esta información general y útil me fijara en el color de la mesa en el tamaño de la mesa en lugar de yo pensar cuál es la función de una mesa pensará es roja es pequeña no si yo posteriormente necesito recuperar la información sobre una mesa los datos estos datos superficiales de poco me van a servir entonces a esto se refiere este nivel de procesamiento y bueno la conclusión de esta teoría es que la información que se codifica superficialmente por es decir por sus características físicas se aprende y se recuerda peor que la información que se codifica profundamente es decir por su significado ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a como como nos planteamos o que o que técnicas intentamos realizar cuando queremos retener en la memoria un material es decir a mí me entregan un información un material y lo tengo que estudiar que 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 técnicas o que o que pasa en mi mente que intentó hacer bueno aquí lo que nos comentan es que cuando deseamos retener en la memoria un material tratamos de imponer una organización subjetiva es decir que yo pienso que va a ser la más óptima para organizar este material en mi cabeza en qué consiste esta organización subjetiva bueno es un tipo de estrategia que ponemos en marcha cuando intentamos organizar de una manera óptima una información en nuestra mente nuestra memoria y esto lo hacemos o esta estrategia la utilizamos para intentar conseguir un mejor aprendizaje y facilitar su posterior recuperación y a este respecto nos comentan que aunque en general se ha dicho que la organización semántica es decir esta esta organización profunda relacionada con el significado es la mejor manera de organizar la información en nuestra mente se ha visto que no siempre es la organización más óptima y que a veces se recuerda mejor un material que organizamos en nuestra mente por ejemplo de manera alfabética entonces está lo que lo que nos dice es que tenemos que ser un poco flexibles no a la hora de pensar esto es lo mejor no espérate mira la situación mira el tipo de material que tienes que trabajar y aquí quisiera aprovechar para comentar esto muchas veces tenemos nuestra técnica de estudio cada uno tiene su forma de estudiar y de organizarse y qué pasa que intentamos adaptar este método o esta técnica a cualquier material que tenemos o necesitamos estudiar pero esto no debe ser así debemos tener en cuenta las características específicas del material el tipo de examen que voy a realizar para poder determinar qué será lo más óptimo en esa situación ahora vamos a pasar a los enfoques enfoques neurológicos relacionados con la memoria episodica y aquí tenemos que algunos enfoques neurológicos defienden que el aprendizaje y la memoria dependen del cambio producido en la conectividad sináptica de las neuronas cerebrales es decir que el aprendizaje lo que nos dice es que el aprendizaje está muy relacionado con estos patrones de activación neuronal en nuestro cerebro bueno aunque todavía no se conoce con exactitud en qué lugar del cerebro se almacena y localizan los contenidos de la memoria hay que reconocer que se está haciendo un gran avance al respecto y en este sentido se ha visto que en el hipocampo que es una estructura situada en el interior del cerebro específicamente debajo del lóbulo temporal esta estructura se ha visto en diferentes estudios que juega un papel muy relevante en la memoria episodica o conocida como memoria explícita también se ha podido detectar gracias a la actividad que muestra cuando los participantes realizan determinadas tareas y en referencia a estas posturas en la neurociencia en las que intentan localizar la memoria en el cerebro han existido diferentes posturas aquí voy a mencionar las tres principales que han sido en primer lugar la postura localización y está en segundo lugar la postura holística y en tercer lugar una postura integradora vamos a empezar con la postura localización y está está lo que nos comenta es que las funciones conductuales pueden localizarse en zonas cerebrales específicas concretas por esto tiene este nombre localización y está es decir está localizado en un sitio específico en estas funciones conductuales en segundo lugar tenemos la postura holística que defiende que la actividad mental surge de la actividad integrada de todo el cerebro y en tercer lugar tenemos una postura integradora propuesta por el profesor de la universidad de california larry esquire que intenta reconciliar las las dos posturas que he comentado previamente esta postura integradora por un lado nos dice que la memoria se divide en pequeñas asambleas de neuronas este es el concepto que que introduce larry esquire en este en este aspecto del de las posturas de neurociencia las asambleas de neuronas y dice que estas asambleas son homogéneas desde el punto de vista funcional es decir cada asamblea de neuronas se dedica a una determinada función es decir no muestra la asamblea de neuronas como un todo y aquí vemos este este concepto de holístico no esta es la parte holística que nos plantea esta postura y por otro lado no dice que cuando recordamos algún tipo de información se produce un patrón de actividad en las mismas asambleas de neuronas de manera que la memoria aparece representada en muchas zonas del cerebro es decir aquí muestra esta parte localización ista no la memoria estaría representada o localizada en diferentes partes del cerebro pero por medio de estas asambleas de neuronas ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con una una pregunta que seguro nos hemos hecho todos en algún momento no por por qué en algunas situaciones resulta tan difícil recuperar una determinada información o porque olvidamos esta información que pensamos que teníamos teníamos tan clara que teníamos tan vamos algo que sabíamos porque lo olvidamos bueno a este respecto en la investigación se ha se ha basado en dos puntos en primer lugar o en dos hipótesis mejor en primer lugar la información es posible que haya decaído o desaparecido de nuestra mente y otra hipótesis se refiere a que es posible que esta información esté relacionada en el cerebro pero que no podamos acceder a ella para recuperarla es decir no tengamos alguna clave de recuperación que nos ayude a llegar a esta información que de la cual aún disponemos en nuestro cerebro bueno aquí han existido muchas hipótesis relacionadas con esta cuestión y voy a mencionar algunas de ellas en primer lugar bueno como vemos en la imagen aquí tenemos a herman evinhaus que nos dice que es posible que esta dificultad para recuperar la información se deba al desuso es decir si la información no se usa decae con el paso del tiempo y se olvida bueno una postura bastante posible no otra postura es la de madero que nos dice que el olvido se produce por la interferencia de vida a la competencia entre dos respuestas y más geo nos introduce el concepto de interferencia retroactiva que este concepto se refiere a que el aprendizaje adquirido en segundo lugar afecta el material aprendido previamente es decir se produce una interferencia retroactiva lo que hace que el material aprendido en primer lugar sea difícil de recordar por ejemplo vamos a decir que aprendo una lista de palabras uno y posteriormente me presenta una lista de palabras dos qué pasa que cuando aprendo la lista de la palabra dos tengo dificultades para recordar la lista que habíamos había aprendido en primer momento que era la lista de palabras uno esto es lo que se refiere el concepto de interferencia retroactiva también tenemos la postura de underwood que lo que nos dice es que lo que produce la interferencia es del desaprendizaje es decir desaprendemos un material aprendido previamente y nos introduce el concepto de interferencia proactiva la cual se refiere a que el material aprendido en primer lugar debilita la huella dejada por el material aprendido en segundo lugar es decir aprendimos una lista de palabras uno y luego intentamos aprender una lista de palabras dos pero tenemos dificultades para poder guardar en memoria la lista de palabras dos porque tenemos una interferencia que nos está produciendo la lista de palabras uno a esto se refiere la interferencia proactiva bueno debido a que ninguna de estas hipótesis explicaba totalmente los resultados experimentales aparecieron diferentes alternativas y una de las más relevantes es la propuesta por endel tulbin que nos propone la hipótesis de la señal de recuperación el del tulbin lo que nos dice es que es posible que no se pueda recuperar la información porque no se encuentran señales efectivas que conduzcan a la localización de la información almacenada en nuestra memoria es decir que lo que nos dice endel tulbin es que nos faltan claves que ayuden a recuperar esta información que si tuvieramos estas claves podríamos llegar o acceder a esta información ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a la explicación de los diferentes resultados obtenidos tanto con tareas de recuerdo como con tareas de reconocimiento que he comentado previamente en que consistía cada una de ellas esta ha sido como un interrogante no porque se han encontrado diferentes resultados en cada una de estas pruebas o el rendimiento de los participantes ha sido muy diferente no y en referencia a esto tulbin nos intenta explicar por medio de la hipótesis de la especificidad de la codificación porque se produce esta diferencia de resultados nos dice que el criterio de la especificidad en la codificación hace referencia a la importancia de las señales en la facilitación del recuerdo de la información es decir en nos nos intenta indicar que la información se codifica de una manera específica específica ahora vamos a ver a qué se refiere con esto a qué se refiere el principio de la especificidad de la codificación bueno cuando se almacena alguna información en la memoria el resultado no es únicamente el elemento que hemos almacenado sino también el contexto aquí aquí es donde quería llegar el contexto o sea es la clave de esta hipótesis de especificidad el contexto también se almacena en nuestra memoria el contexto en el que se produce esta situación también se almacena y esto es lo que nos dice es que el recuerdo y el reconocimiento pueden desencadenarse por elementos del contexto que se encuentran presentes en la situación aunque los procesos mentales tanto en el caso de la memoria o las pruebas de recuerdo como las pruebas de reconocimiento los procesos mentales utilizados en ambas pruebas son los mismos las claves disponibles en ambos tipos de pruebas son diferentes por un lado en el recuerdo libre sólo se dispone de las claves contextuales del momento actual es decir le le pedimos al participante que recupere la información pero sin darle ninguna clave de el momento en que fue codificada esta información por otro lado en la prueba de reconocimiento sí que se disponen de claves que estuvieron presentes en el momento de la codificación porque en las pruebas de reconocimiento presentamos a los participantes la información que obtuvo que obtuvieron previamente entonces estas claves son las que facilitan recuperar el contexto ya que tenemos como un punto de referencia no entonces tulbin lo que nos hace énfasis es en la importancia del contexto en la recuperación de la información vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado a una pregunta que se han hecho muchos investigadores y que realmente está relacionada en estos casos de situaciones traumáticas en las que sería útil poder detener la recuperación de un recuerdo está claro que cuando ocurre un trauma cuando ocurre una situación traumática hay que trabajarla pero de una manera controlada lo que no queremos es que en cualquier momento la persona pueda recuperar esta información este recuerdo y esto pueda intervenir de una manera negativa en su vida entonces en base a esta gran necesidad se han intentado o se ha intentado ver si es posible detener la recuperación de un recuerdo y se han realizado diferentes pruebas para poder investigar esa situación se ha visto que la supresión de los recuerdos desagradables es un fenómeno adaptativo que nos protege de recuerdos indeseados y esto me refería con lo que acaba de comentar sobre estos recuerdos relacionados con situaciones traumáticas se ha comprobado que las personas podemos controlar los recuerdos no deseados interrumpiendo la recuperación de la información contenida en nuestra memoria y respecto a este tema anderson y greening en el año 2001 idearon el paradigma pensar no pensar este es el procedimiento más habitual para estudiar la supresión de la recuperación de información a partir de la memoria está este paradigma consiste en presentar claves al participante y pedirle en algunos casos que recupere la información es decir que piense en un determinado hecho o en otros casos que deje de pensar es decir que no recupere esta información el resultado que se ha obtenido en este paradigma pensar no pensar es que los ítems suprimidos es decir aquellas situaciones en las que pedimos a los participantes que no piensen o no recuperen un determinado hecho estos hechos se recuerda peor posteriormente en pruebas tanto de recuerdo como de reconocimiento es decir que esto nos nos indica que sí que tenemos esta fortaleza o esta capacidad de detener la recuperación de recuerdo está claro que esto requiere un trabajo un entrenamiento además un entrenamiento específico para el tipo de información que queremos trabajar pero esto nos este tipo de pruebas que aunque no no son no son extrapolables al mundo real porque es una situación totalmente de laboratorio es un experimento lo que nos hace es mostrarnos las capacidades que tenemos saber que esta capacidad existe y a partir de aquí podemos elaborar la más podemos trabajar en ella bueno ahora vamos a pasar al último punto que quería mencionar sobre la memoria episodica que está relacionado con esta esta capacidad de detener la recuperación de la información y aquí tenemos un control que que se ha estudiado relacionada con esta capacidad y aquí anderson el mismo autor que el paradigma pensar no pensar nos presenta el efecto del control inhibitorio aquí nos dice que se se cree que esta es la manera en la que las personas regulamos el intentar evitar traer a nuestra memoria de manera consciente recuerdos desagradables es decir este es este efecto del control inhibitorio lo que hace o lo que nos muestra es la manera cómo funciona esta capacidad que tenemos para inhibir este recuerdo aquí nos dice que no siempre el olvido es algo negativo porque en ocasiones el olvidar cierta información facilita la recuperación de otra información relacionada y aquí lo que nos está hablando un poco en otras palabras es de la interferencia no que se puede producir a veces con material y con otro y también esto de que no siempre el olvido es algo negativo también lo interpreto pues llevándolo un poco a la vida práctica no en estos casos de situaciones traumáticas no en algunos momentos es mejor olvidar determinadas situaciones para que no intervengan en nuestra en nuestra vida bueno estudios realizados con técnicas de neuroimagen específicamente con resonancia magnética funcional han demostrado algunas áreas relacionadas con la capacidad de olvidar o relacionadas con el intento de olvidar determinados hechos y estas áreas son la área en área prefrontal y las áreas parietales bueno esto realmente bueno requiere mucha investigación mucha paciencia además porque bueno realmente es 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 muy complejo estudiar todos estos procesos mentales abstractos es es complicado hay que día hay que idear pruebas que nos permitan medir todos este tipo de controles y es difícil es complejo y además pues en situaciones puedes pensar que han creado una prueba que está midiendo algo pero realmente está midiendo otra cosa entonces se necesita demasiada experimentación para poder llegar a unas conclusiones no entonces hay que valorar todo este trabajo que hacen tantos investigadores en algo tan complejo y tan abstracto bueno aquí finalizamos este recorrido por la memoria episodica episodica